Se equipan para un reencuentro que no imaginaron así. Es duro, pero un miembro de la familia se decide y es quien va a hacerlo. Así encontramos a las personas que buscan a sus seres cercanos, cubriéndose de plástico para poder entrar hasta la morgue y otros espacios del hospital del Guasmo. Para ver si en realidad está el cadáver ahí, porque en realidad no andan para allá, no andan para acá, no andan para acá y no sabemos a dónde. Son nueve días, señorita periodista. A Elba aquí ya la conocen todos, pues lleva 13 días buscando a su padre. Él llegó al Teodoro Maldonado Carbo el 26 de marzo y murió al día siguiente, pero a ella se lo dijeron una semana después. Después de varios días de búsqueda, se enteró que su padre estaba en la morgue del hospital del Guasmo. Yo tengo funeraria, yo tengo todo, madre, yo tengo todo. ¿Sólo le falta a él? Solo me falta a él para enterrarlo. Yo llevé a mi padre al hospital. Desde ahí nunca más lo he visto hasta el día de hoy. Kira entró a buscar a su esposo, pero no lo encontró. Me dijeron que espero una lista, pero estoy esperando y por ahí me dicen que no han listado, entonces no sé ya qué hacer. ¿Qué pasa con la página donde tienen que revisar? Sí, está colapsada. Le rogaríamos que por favor nos ayuden con eso. El presidente Lenín Moreno en un tuit aseguró que dispuso poner una denuncia en la fiscalía para que se investigue el mal manejo de fallecidos en las morgues de los hospitales. No permitiremos que nadie sea sepultado sin su identificación, dijo. Fue precisamente en este mismo hospital donde existieron denuncias de que un funcionario estaba cobrando para entregar los cadáveres. El ministro de Salud en cadena nacional ayer aseguró que esta persona ya fue separada. Mientras que la fiscalía por su parte tras la denuncia abrió una investigación previa por presunta concusión. Si bien el drama evidente en calles y casas que vivió Guayaquil en días pasados parece irse reduciendo, pues la policía está realizando levantamientos de forma más ágil, quedando únicamente 11 pendientes. Es percibible lo que aún está pasando en hospitales. Dayana Monroy, 24 Horas.